verá a su manera llega gracias al auspicio de juntos nada nos detiene banco bolivariano contigo por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien el momento es ahora del conet latam ven a la feria de vivienda clave en el centro de exposiciones Quito desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de noviembre te esperamos bienvenidos si esto fuera entre Manuel Mijares y cómo se llama su esposa que fue ahora y lucerito cabría decir hasta que se me hizo Manuelito como dijo ella cuando por fin dieron un concierto juntos porque he estado buscando tres veces esta entrevista con el vicepresidente de la república y una vez por compromisos que le pusieron que entraban en conflicto con esta cita y otra ocasión también por alguna complicación mía no nos hemos podido volver a ver no importa que no me pueda ver sino que me pueda responder a lo que ustedes quieren saber en los próximos 60 minutos es decir cuáles son los resultados desde que está frente al gabinete sectorial de salud del rol del vicepresidente de la república y lo menos importante ahora se lo preguntará a María Clara al final no porque a ella le toque ese rol que es esta nueva responsabilidad que le acaban de encargar de representar al jefe de estado en Qatar bienvenidos entonces a este encuentro con el vicepresidente alfredo borrero este es ver a su manera un comunicador que desde mil novecientos setenta y cinco ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad pues el periodismo de opinión siempre asume una posición bienvenidos a coincidir o discrepar con ver a su manera opinión con propósito democracia les recuerdo que esta entrevista con el vicepresidente de la república ustedes pueden seguirla por youtube y facebook en ver a su manera estamos en las dos mayores cableras del país que en conjunto tienen novecientos mil suscriptores extreme tv cable la señal es de ahí por canal 15 de vito tv o 709 pero en alta definición en directv canal 194 que corresponde a manavisión sólo para manaví mi tierra es señal abierta canal nueve para quienes quieran esa forma de difundirla y en radio se oye y se ve la radio ahora si están cansados de que se lo repita yo también cansado de que suceda la magia de la radio es que era sonido no sólo palabra sonido bueno ahora se ve ciento uno punto tres fm audio y todas las plataformas digitales de radio centro me acompaña como es usual maria clara triviño martínez bienvenida gracias carlos muy buenas noches para ti para todos nuestros amigos tanto los que nos escuchan por radio como los que nos ven a través de los diferentes canales de televisión que se unen a esta transmisión el día de hoy estamos con el vice presidente de la república y esto ha causado muchísima expectativa ya que cuando él empezó en su cargo una de las primeras cosas que hizo fue la visita a más de 40 hospitales en donde pudo detectar algunas fallas y llamó la atención también pidiendo rectificaciones así lo hizo de manera imprevista la noche de este jueves el vicepresidente alfredo borrero recorrió dos hospitales del seguro social la primera visita la hizo al hospital del y eseibos donde constató que esta casa de salud no está operando al cien por ciento de su capacidad pero la realidad que nos pintaron hoy día en la mañana en una entrevista dijeron que el hospital está funcionando al cien por ciento eso no es verdad eso no es verdad porque lo acabo de venir viendo yo yo soy médico más que ser vicepresidente de la república soy un médico además manifestó que fue maltratado durante su recorrido en este centro hospitalario cuando uno llega al hospital a visitar la gente se cree la dueña del hospital al vicepresidente de la república le maltratan yo más de eso soy médico yo sé lo que se hace porque nos maltratan porque nos faltan el respeto porque ocultan algo pues así empezamos con el señor vicepresidente ustedes se enteran después porque las preguntas cuando bajó de perfil y de intensidad en su gestión y los resultados a pesar de eso no se produjeron el nivel que se esperaba quiero recordarles que el doctor alfredo borrero vega tiene un diplomado en administración de salud de la universidad de harvard 2005 y 2014 fue director médico del hospital metropolitano de quito con el perdón de todos los demás el mejor del ecuador y entre los mejores de américa latina es decano y administrador de la facultad de medicina universidad de las américas ultra 40 años de experiencia en la administración de la salud y elaborado instituciones médicas educativas por más de 25 años en la misma ciudad como anécdota conocí a este señor gracias a una invitación almorzar de diego quendo cuando había vuelto recién de venezuela el señor vicepresidente y me expresó su preocupación por dos cosas lo que se estaba haciendo allá con la salud que finalmente la terminó destrozando es decir acabando con la salud privada y si yo era comunista o no porque estaba encabezando la revocatoria de correa que él quería apoyar pero como ha existido muchas veces existe esa preocupación de cuál es la verdadera la tendencia de carlos vera yo celebro su franqueza y tolerancia desde entonces para conversaciones públicas y privadas con quien hoy es su anfitrión señor vicepresidente bienvenido de vuelta muchísimas gracias carlos muchas gracias un saludo muy muy afectuoso a todos los ecuatorianos y estoy completamente a las órdenes para conversar bueno en mi tierra decíamos el ojo el amo engorda el caballo usted empezó como acabamos de ver y la expectativa era enorme porque no matuvo ese rol efectivamente la disposición en las instituciones de salud y creo que en todo es ir a ver qué es lo que está pasando y nos dedicamos a hacer algo que el ecuador se ha olvidado desde desde ese tiempo que es la vacunación es decir nosotros participamos activamente en el programa de vacunación y reiniciamos nuestras visitas aproximadamente entre el mes de junio julio de este año pero no hemos dejado de enviar a personas del equipo a través del gabinete sectorial de salud para que visiten los hospitales y quiero contarle algo hace dos semanas estuve en el hospital de manta y quiere que le cuente lo que ocurrió llegué al hospital de manta a las tres de la tarde de manera sorpresiva a la al que está funcionando ahora y cuando entraba al hospital dos personas de emergencia estaban en dos sillas de ruedas y les pregunto qué hacen aquí dicen nos están desviando a que nos hagamos un eco fuera del hospital y dónde está el director del hospital no está entonces ingresé al área de ecos dios sorpresa estaban funcionando los decógrafos y con mi actitud evité que esos dos pacientes se vayan y se les hizo el eco que le enseña eso señor vicepresidente me enseña que el ojo del ama que el ojo del amo engorda al caballo y que a quienes usted está enviando a hacer esas inspecciones no son eficaces porque sólo cuando usted va a las cosas cambian o mejoran o se descubren así fue y el resultado final y yo solicité porque esa no es mi función pero le informe de esto al señor ministro de salud y el señor director de ese entonces de hace dos dos semanas fue cancelado quien dice que esa no es su función bueno porque la vicepresidencia de la república tiene un eje coordinador la ejecución tiene que hacerlo el ministro los directivos de ley de la policía y del ejército pero nosotros unimos que es importante cuando fallan los ejecutores cuando fallan los ejecutores tenemos que cambiar de ejecutores ok usted se recuerda velasco y barra tenemos casi la misma edad usted nació en octubre del 55 y en marzo del 55 no era función de velasco y barra ir de repente por sorpresa a inspeccionar las dependencias públicas y cuando iba lograba que funcionen o que haya cambios entonces va a seguir usted ejerciendo eso aunque no sea su función yo voy a seguir velando por la salud de los ecuatorianos y así incomode mi presencia voy a participar de manera activa y eso lo hemos hecho porque creo que si solucionamos de alguna parte el tema de salud hemos solucionado gran parte de los problemas a quien incomoda su presencia me imagino que a los grupos de poder que están enquistados en hospitales a las mafias no siguen como dándolos entonces desde luego desde luego una cosa más yo le decía que aprendió de esa experiencia no se da cuenta de que están rodeados todavía y esto guillermo lazo cree que el señor presidente perdón que es una obsesión mía una vez me dijo que quieres que vote 150 mil empleados públicos no se dan cuenta ustedes de que están sitiados todavía de elementos del correísmo que por mala fe en algunos casos y otros por falta de identificación con el gobierno les hacen cosas como estas que usted acaba de describir tan dramáticamente efectivamente la intención de ellos es que el gobierno fracase y que fracase en todas las áreas y esa ha sido mi reiterativa petición lo tiene claro frente a lo cual usted va a hacer que frente a lo cual vamos a hacer un análisis y lo estamos haciendo de visitas no solamente a los hospitales y no solamente para observar sino para conversar con la gente la única manera de alimentarnos de lo que está pasando afuera y no estar tras el cristal es de escuchar a la gente lo tiene claro vamos con María Clara el presidente de la república realizó una reciente entrevista con nuestro director Carlos Vera y en ella puso énfasis en lo importante que era el sistema de externalización de las medicinas en los siguientes términos un ecuatoriano que asista a un centro de salud público y reciba una receta va a cualquier farmacia irá a cualquier farmacia del Ecuador le van a entregar los medicamentos de manera gratuita y después esa farmacia cruza los pagos con el ministerio de salud para evitar precisamente los actos de corrupción del pasado en el mes de marzo le dijeron que era para noviembre eso me dice usted yo no lo recuerdo eso dijo el vicepresidente bueno pero la ministra de salud con quien he hablado hoy he confirmado que es en el mes de marzo o sea no sirve el vicepresidente no 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 diga cosas no le digo le digo es que eso se puede inferir por Dios no eso no se puede inferir ok gracias Alfredo Guerrero es un profesional muy serio ya ve ni siquiera se acuerda el apellido bien Alfredo Guerrero Alfredo Guerrero ah ok que bueno que se ríe porque usted estaba ahí delante y delante suyo estaba en primera fila yo le decía esa acotación como han cambiado las cosas de entonces acá creo que el tema de inflexión que se dio en relación de la construcción y el manejo del sistema nacional de salud vino por una decisión del presidente o sea el presidente me escuchó un día en que le dije presidente no solo hay que vacunar la salud tiene varias patas y estamos fallando de las otras patas y me dijo ¿cuál es tu solución? le dije la solución es crear un gabinete sectorial de salud donde estén todos los doctores del sistema público esa propuesta vino de usted desde luego ok dijo y recuerdo lo que me dijo tomaré nota y al poco tiempo tomó nota y fue el decreto en el cual creaba los gabinetes y particularmente creaba el gabinete en algunas ocasiones así es él da la impresión de que te ha oído pero no te ha atendido y concreta la iniciativa ahora las cosas empezaron a cambiar pero la última vez que conversamos con el jefe de estado son casi dos meses atrás ya apenas habían atendido 80 mil recetas y con eso estaban contentos ¿qué pasa con esto que es el problema más crítico y desgastante para el gobierno después de la inseguridad? el que con toda la economía ordenada no puedan tener medicinas básicas a mí me parece que es importante que analicemos desde dos puntos de vista el primer punto de vista es el programa medicina cerca y el segundo es abastecimiento nosotros en el programa medicina cerca tenemos tres fases porque es duro reconocer que los sistemas de conexión de intercomunicación entre las farmacias y los hospitales o en los mismos hospitales estaba sin funcionar entonces el plan medicina cerca tiene tres fases nosotros estamos ya pasando a la segunda fase la primera fase fue seis hospitales de especialidades Quito, Guayaquil y Cuenca la segunda fase fue seis hospitales más y a partir de la siguiente semana de noviembre vamos a iniciar con 90 hospitales y centros de salud pero en esos seis iniciales y seis posteriores ni siquiera en eso había en todas las medicinas a ver, entonces, si me permite le explico hasta el momento la dispensación de medicamentos está en 117.255 recetas emitidas pero las recetas a veces tienen medicación como en los pacientes crónicos para dos o tres meses entonces regresan con ese medicamento con esa receta para obtener su medicamento eso es importantísimo que hemos ido mejorando en este contexto ¿Cuál es el promedio diario en hospitales públicos de recetas emitidas? ¿Tiene usted una estimación aunque sea de eso? No tengo una respuesta adecuada sobre el tema pero podemos averiguar cuánto es es muchísimo más de lo que estamos hablando Sí, va por los dos mil Va por los dos mil Eso significa que serían cerca de 60 mil al mes ¿Ok? Y de esas apenas se han atendido 117 mil ya en tres meses Aclaremos algo Esto es solo consulta externa Esto es solo consulta externa Hospitalización es otro tema La proveen las propias medicinas que están dentro del hospital Exactamente Que se han hecho ya las compras Ya se han hecho las compras mediante dos mecanismos Subasta inversa que es la compra de medicamentos para que sean dispensados en los hospitales O el catálogo electrónico Que es un tema que no le paran Muchos ojos Pero es una maravilla ¿Por qué? Porque el catálogo electrónico es un Amazon en que se entra y ya están negociados los medicamentos y simplemente eso sirve para que la institución escoja el medicamento que necesita Y le cuento una buena noticia Porque esa maravilla no puede proveer lo suficiente ahorita Porque plata sí hay para eso, ¿verdad? El problema no es que no hay recursos No, y le cuento algo muy importante En el programa de compras se han ahorrado 50 millones de dólares que no es un tema fácil, ¿no es cierto? Se ha ahorrado y se ha roto el tema de la corrupción que era lo que anegaba las compras en los hospitales ¿Completamente se ha roto el tema de la corrupción? Yo espero que sea completa Porque si no lo hemos hecho completamente tenemos que hacerlo completamente Prosigamos, María Clara Triniño En la misma entrevista que realizó el presidente Lazo a la que hicimos referencia hace unos instantes nuestro director Carlos Vera hizo notar el contraste que existía entre lo que se decía y lo que se hacía ¿Por qué esto, señor presidente? Dígame El dolor es insoportable No me dan ni paracetamol en el drama del hospital de IES-CI ¿De qué me sirve el orden económico si no hay medicina? Esta es la típica noticia de los medios de comunicación escandalizar pretenden arrinconar al gobierno y al presidente de la república pero no informan el nuevo sistema de entrega de medicina en los cuales ya hay atendido 80 mil recetas un sistema que tiene muchos beneficios primero, primero luchar contra la corrupción y queremos terminar con la compra de medicina de cada hospital a la farmacéutica ahora tenemos un sistema moderno electrónico a través del cual controlamos los precios por una subasta inversa en la Cercop Como ve, usted dijo o dice lo que él dijo hace dos meses y añade que nos hemos ahorrado 50 millones de dólares ¿Y cuántas muertes han existido y cuántos pacientes se han agravado por la depura en implementar el sistema? El primer paso para cambiar es reconocer es decir, reconocemos que los procesos han estado totalmente enlentecidos y que no se ha comprado desde antes mi intención no es aculpar a gobiernos anteriores mi intención es aculpar si tenemos culpa, nosotros Ok, qué bueno no partimos de la negación y así a usted me ahorra estar insistiéndole con pruebas de lo contrario Perfecto No Esto no ha funcionado como debía ¿En qué medida lo corrige un sistema que usted dice que es maravilloso? Explíquele eso a la gente que no lo entiende cabalmente bien Yo por eso insisto que el tema medicina cerca es un componente del total Luego vienen los abastecimientos a todas las instituciones de salud Pero previo a eso, mi estimado Carlos es que en el gabinete sectorial de salud los sistemas se sientan alrededor de la mesa para tener el mismo objetivo Citaré un caso El IES no estaba muy convencido del programa medicina cerca hasta que les demostramos las bondades del programa y ese momento medicina cerca está funcionando en el IES en el MSP, en la policía y en el ejército ¿Qué hemos conseguido con eso? Hemos conseguido que el plan medicina cerca va a terminar duplicando triplicando las recetas de pacientes de consulta externa que son la mayoría en los hospitales porque la consulta externa en los hospitales son el 80% de pacientes que acuden aproximadamente Entonces, pero tenemos que abastecer tenemos que abastecer de insumos y tenemos que abastecer de medicamentos ¿Cuánto hemos conseguido desde julio? 25% de incremento existían hospitales que tenían el 25% de medicamentos de abastecimiento y le doy una buena noticia le doy una buena noticia porque paracetamol es el sinónimo de la negligencia o sea, no es el medicamento que cura sino dicen no me dan ni paracetamol Si no hay eso Este momento tenemos abastecimiento de paracetamol hasta el mes de marzo Tenemos 20.250.000 tabletas en todos los centros en los zonales de... ¿Sabe qué no se entiende? ¿Qué no entiendo yo, señor vicepresidente? ¿Por qué? En algo mucho más complejo tras lo cual estaba todo el mundo atrás que fue la consecución de vacunas ustedes fueron tan eficientes y creativos y en esta cosa tan básica ustedes no lo han sido como lo acaba de reconocer ¿Qué diablos pasó? Yo tengo una respuesta a esa pregunta El programa de vacunación iniciamos en la campaña cuando no habíamos pasado a la segunda vuelta le llamé al candidato Guillermo Lazo y le dije Guillermo, tengo una idea creemos un task force un grupo de personas que dicten las políticas de vacunación y paralelamente Alfredo Borrero va a viajar a ver cómo se está haciendo en otros países Con razón funcionó Entonces, cuando le presentamos al presidente el programa de vacunación perfectamente diseñado con otra idea ¿Por qué no utilizamos los registros electorales? Muy bien, ¿te parece bien? Buena idea Sí, utilicemos los registros electorales Convirtamos el tema de vacunación en un programa que una a los ecuatorianos que todos estemos ¿Por qué no hacen lo mismo con esta vaina? Eso es lo que estamos haciendo No se ve, no se siente no lo noto, no lo entiendo No, ustedes no han puesto igual énfasis en medicina cerca y en el tema de combatir la corrupción en abastecimiento de medicinas ¿Qué pusieron en el de allá? En el otro salvaron miles de vidas Aquí podrían salvarlas también No entiendo en algo que parece no sé si sea mucho más fácil ¿Por qué no le atinan? Es más complicado ¿Por qué? Porque las moléculas de los medicamentos no son producidas en el país Tenemos que traer de fuera Otras tenemos que comprar aquí Y las mafias enquistadas en las instituciones veían como la compra de medicamentos era uno de sus caminos para el enriquecimiento ilícito Lleguemos a ese punto Justo porque he hablado de mafias Justo porque he hablado de mafias María Clara Estuvo el doctor Ricardo Ramírez de la Comisión Anticorrupción del Guayas poniendo énfasis en el problema que estaba en los mecanismos legales que impedían la eficiencia y solapaban además la corrupción en cuanto a la provisión y venta de medicamentos Veamos cómo lo hizo El asunto está en que se supone que de acuerdo a la ley el CERCOP es el que les da la calificación de proveedor ¿No verdad? Entonces ¿Está fallando el CERCOP allí? Por supuesto ¿En qué? ¿En qué se equivoca? El CERCOP direcciona a quienes les da la calificación o sea ¿Sin que cumplan la calificación? Por supuesto es que ¿Sabe lo que está diciendo? Sí Es una barbaridad O sea, el CERCOP está calificando proveedores proveedores que no debería calificar No No, si está demostrado que ellos han participando que ellos han participado en estos en estas compraventas con sobreprecios de lo cual se deducen a las coimas Inclusive en algunos casos denuncias denuncias en firme de la calificación que se llama honestidad y lealtad Hay que ser honestos porque la vida lo demuestra como uno lo ha hecho en mis 68 67 somos Carlos 67 años Entonces si tenemos casos concretos en que se esté dando háganos llegar Rodas en cambio de la Comisión Nacional de Anticorrupción de Quito dice que le entregó un cuadro con todos los componentes al Ministro de Salud ¿Funcionó eso? Lo que nos entregó el doctor Rodas en la Vicepresidencia de la República está en manos de la Fiscalía General del Estado ¿Ustedes lo pasaron? Nosotros le pasamos y le dimos fe y le llamamos al doctor Germán Rodas ¿Y esos que están en ese listado ya no negocian con el Estado? Ya no negocian con el Estado ¿Han verificado que no lo hagan a través de terceros o cuartos? Totalmente y hay una compañía que todos conocemos que era la que se dividía y esa compañía tenía un solo o uno solo dueño Háganme acuerdo el nombre Gervinsky o Sevinsky no sé cómo se llamaba Exacto ya no está ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Mejora usted no quiere recordar el nombre para no meterse en líos o sea todos los líos me los tengo que llevar yo No, no yo me llevo los líos Usted tiene excelente memoria ¿Cómo se llamaba la compañía? Yo no tengo ¿Servinsky, Gervinsky ¿Cómo era? Sabemos quiénes son los que están ¿Quiénes son? No puedo decir Ok Más con el vicepresidente Disculpe la informalidad señor vicepresidente Y ese no joda sabe con qué tiene que ver Este señor me salvó la vida una vez en el hospital metropolitano o sea yo fui ahí con una apendicitis que se iba a volver una peritonitis y necesitaban hacer un examen de ecografía en ese rato para saber si procedía Él le dijo a Lucho Urbano Dale, adelante sería muy peligroso que este señor no siga vivo Ok María Clara Por supuesto al regresar continuaremos con mucho más con el doctor Borrero vicepresidente de la república y una recordación de una reciente conferencia de prensa que tuvo junto al ministro de salud De un médico como el vicepresidente de la república se espera un soporte que acelere y resuelva además las trabas y taras históricas que han existido en salud Si candidatizan a cualquiera no votemos por cualquiera Eso que tanto quieres y sueñas vivir ahora lo puedes alcanzar Cumple tus sueños con Banco Bolivariano porque ahorrando todos podemos ganar Por cada 25 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros participa en el sorteo de más de 5 mil premios mensuales y un gran premio final de 50 mil dólares entre 5 ganadores Ahora todos podemos ahorrar y todos podemos ganar Juntos nada nos detiene Banco Bolivariano Contigo Si candidatizan a cualquiera no votemos por cualquiera Más con el vicepresidente de la república que felizmente ha estado en Guayaquil estos días y puede atender una invitación requerida tres veces que concretamos recién Espero señor vicepresidente que pueda ser la frecuencia mayor mínimo cada tres meses y la próxima vez es al revés usted avísenos cuando vaya a estar en Guayaquil ya sé que no puede venir acá solo por el programa para que incluya esto dentro de su agenda el repris del espacio es en One Plus Canal 14 en las tres cableras que lo reprisan seis de la mañana hoy vi que lo estaba poniendo One Plus a las siete de la mañana mejor o sea nosotros estamos compitiendo de mañana con el contenido de los noticieros convencionales y sus entrevistas mejor pero avísenme entonces escándal 14 Stream TV Cable CNT Claro TV Ecuador en vivo lo sube apenas concluir el programa su portal de noticias y portada principal y emitimos desde los estudios de radio la FM que por primera vez conoce el doctor Borrero y le han encantado como todos los cuencanos usted en una linda vista aunque no hay aquí todos los fondos que ustedes están acostumbrados a ellos de ver allá con la cúpula de la catedral celeste y todo lo demás además no está la cuencana que conducía esto con María Clara Triviño que es María Elisa Medilla adelante María Clara hace pocos días el ministro de salud y el vicepresidente el doctor Alfredo Borrero reconocieron que en verdad no estaban todas las medicinas disponibles pero que sin embargo existían muchos avances en este proceso de acuerdo al ministro de salud si bien no se ha solucionado totalmente avanza a buen ritmo el abastecimiento de medicamentos en toda la red de salud pública incluso para enfermedades raras y catastróficas no puedo decir que ya tenemos un abastecimiento perfecto pero en los insumos más críticos en los medicamentos más frecuentes estamos hemos realizado ya 23 millones 24 millones de dólares en compras solamente de medicamentos por catálogo se descartó el desabastecimiento de insulina se anunció que la próxima semana se realizará el lanzamiento del nuevo cuadro básico de medicamentos con más de 30 nuevos ítems y se anunció la compra de 280 nuevas ambulancias para el ministerio de salud la adquisición de ambulancias que son temas para fortalecer los niveles de atención primarios de los pacientes el IES también anunció la compra de 180 nuevas ambulancias informa informa del 79% de abastecimiento de medicamentos en los hospitales de Quito y de la contratación de una auditoría para saldar las cuentas con los prestadores de salud en gran parte el atraso en el pago oportuno de los prestadores de servicios es porque la institución no ha tenido los suficientes auditores estos anuncios se los realizó en el marco del 15º gabinete sectorial de salud hace algo más de una semana ¿por qué siguen las trabas? quisiera contarles que hemos tenido 15 gabinetes sectoriales de salud hemos trabajado todas las semanas tenemos 284 compromisos de los cuales se han ejecutado más de 160 hemos tratado temas complejos ¿qué son compromisos? compromisos que hay que hay que solucionar el problema ese es un compromiso por ejemplo me voy a meter en un tema que a usted le gusta siempre hablar el hospital de su bella ciudad no el hospital que estaba sin solución lo recibieron en los terrenos claro terminaron la construcción la semana solo falta el equipamiento el hospital está terminado pero había un problema serio del terreno ¿no es cierto? ¿ya abordaron esa parte política también? ya se abordó que la familia Ruperti reclamaba la propiedad exactamente con razón no me ha dicho nada desde el 2000 este hospital comienza en el 2016 la ideación del hospital necesitan un terreno y van y le declaran de utilidad pública el terreno para la construcción del hospital el día jueves anterior se realizó una reunión tripartita en la vicepresidencia porque le tratamos este tema en el último en el penúltimo gabinete sectorial de salud y a qué conclusión llegamos y la tripartita incluía a quienes dicen que eran los propietarios del terreno ellos no todavía porque ya se les informó a la conclusión a los que se ha llegado estaba M.TOP Ministerio de Salud Pública y el el que maneja todas las instituciones de la EP pública Dan Luque la EP las EP y el otro de los bienes públicos que están en una inmobiliar perfecto ¿cuál es la solución? la solución ante este problema es que un tercero dirima cuánto verdaderamente es el valor de ese terreno inicialmente eran 200 mil dólares luego la familia dice que son alrededor de 2 millones de dólares perfecto lleguemos a un tercero que haga una valoración legal un juez que sepa de estos temas y lleguemos al acuerdo porque la función nuestra no es perjudicar a nadie que bueno entonces está resuelto el tema de los hospitales me mencionó a esto porque usted dijo que hubo 284 compromisos de los cuales han cumplido 180 y entró en un ejemplo completo que fue el hospital de mi tierra gracias pero la pregunta original era ¿por qué siguen habiendo desfases en las de las medicinas como ustedes reconocen allí? ¿cuánto hemos crecido en medicinas? el 20% en cuanto a abastecimiento 25% aproximadamente de insumos es decir el promedio de este rato de hospitales está alrededor del 65% correcto entre 60 y 70% dos conseguir que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social destine recursos para comprar medicamentos es un tema complejo porque de lo que ha aprendido ahora el Instituto de Seguridad Social es un entramado de problemas más complejo que todo más complejo que todo y ahí la mafia sigue vigente afuera nosotros estamos con la planificación por eso me gustaría que usted me invite en tres meses para darle resultados nosotros consideramos que hasta finalizar el año nosotros estaremos por lo menos con 80% en medicamentos pregunta concreta señor vicepresidente hasta destrabar todo eso ¿no sirve declarar en emergencia la salud lo cual permite saltar una serie de mecanismos y exigencias para hacer lo más urgente evitar que la gente se muera o se agrave por parte de ciertos medicamentos sobre todo en los que usted menciona de catastróficas? es que hay unas buenas noticias por eso yo les decía que hay que comentar buenas noticias por primera vez en mucho tiempo se revisó el cuadro nacional de medicamentos este cuadro nacional de medicamentos no había sido tocado muy bien iniciativa de la vicepresidencia ministerio de salud y todas las instituciones a través del CONASA que es el consejo nacional de salud ya está listo el nuevo cuadro de medicamentos lo han ampliado están ampliados ¿de cuántos a cuántos? verá 674 fórmulas y 484 principios activos pero con una variante que se revisa cada tres meses lo actualizan esta es una autopista de doble vía en esos tres meses incorporamos nuevos medicamentos y sacamos los que ya nos están utilizando cito un ejemplo los medicamentos que se utilizan para el cáncer para las enfermedades complejas oncológicas las enfermedades oncológicas se sumaron aproximadamente 14 medicamentos antivirales que son los medicamentos más caros para el tratamiento de las enfermedades oncológicas sin dejar a un lado los otros medicamentos y otra buena noticia se invirtió 2 millones 700 mil dólares en un medicamento para los pacientes que tienen esta enfermedad que es el problema de la miopatía espinal ya se les administró figúrese lo que significa para 5 pacientes invertir 2 millones 700 mil fenomenal porque sabe lo que hicieron hace poco con el caso de Dexter se me fue exactamente el nombre de este niño por gestión del presidente y su esposa consiguieron un medicamento que valía cerca de 2 millones de dólares este es de aquí así es nosotros compramos es lo mismo nosotros compramos pero no dejamos digo de dar buenas noticias porque ya están los medicamentos oncológicos usted mencionó que van a comprar 180 ambulancias verdad si no más le cuento le cuento como dígame el precio referencial pero le quiero dígame el precio referencial porque los bomberos dicen que por el precio referencial que salió que era 243 mil o 240 mil dólares ellos pueden armar una ambulancia o tienen ambulancias iguales o mejores que no a ver aclaremos y voy a poner un ejemplo práctico nosotros necesitamos ambulancias 4x4 4x2 de soporte básico y de soporte avanzado no es lo mismo no es lo mismo comprar si tenemos un hombre un Mercedes Benz con todo o un Mercedes Benz que no tenga airbags y que no tenga las seguridades suficientes entonces necesitamos comprar el promedio para el Ecuador y para el mundo entero según la OMS es cada 25 mil habitantes tiene que existir una ambulancia correcto este momento tenemos 59% de ambulancias funcionando ¿cuántas vamos a comprar? vamos a comprar muchísimo más pero vamos a hacer una compra de gobierno a gobierno a través de Naciones Unidas para reducir costos donde no existan uñas que se metan con lo cual el precio promedio baja entonces vamos a comprar ¿cuánto va a ser 240 mil por ambulancia? vamos a comprar 158 ambulancias del MSP 124 elíes y 40 el MTOP esas ambulancias tienen que fabricar y comienzan a llegar de la mejor calidad nosotros estamos hablando de la ambulancia de mayor jerarquía que está bordeando los 120 mil dólares fenomenal así se entiende ya ve usted quiere hablar de otro tema porque es para dar buenas noticias para eso pídele un espacio a Andrés Seminario aquí está para responder más los temas ok María Clara y hablando de otros temas el plan de externalización de medicamentos es otro de los asuntos de gran importancia que se ha venido tratando hace meses ya sin que se concreten los plazos que se han dado para su funcionamiento hasta los tubos para la sangre para las muestras de sangre me ha tocado comprar no hay medicinas el plan de externalización de medicamentos con el que se buscaba suplir esta escasez de fármacos mediante convenios con farmacias privadas prometía resolver parte del problema sin embargo tras cuatro meses no ha pasado de su fase piloto el presidente del IES Alfredo Ortega responde estábamos esperando la firma de un convenio de adhesión que tenía que hacernos un acuerdo ministerial por parte del Ministerio de Salud Pública entiendo que en estos días se firmará ese convenio e inmediatamente podremos iniciar calculo yo un máximo unos 15 días ¿qué quiero yo? ya no que responda eso porque lo ha desarrollado a lo largo del programa quiero que le hable a pacientes como los que usted oyó al principio ya no que me responda a mí dígales a ellos a los pacientes les digo que nuestra prioridad son ustedes y en mis visitas últimas a los hospitales tuve momentos de alegría cuando en el hospital de Manta se acercó una señora y me dijo hace dos semanas yo no me podía hacer las curaciones aquí en el hospital de un problema de la pierna y doctorcito desde hace dos semanas ya hay los elementos para mi curación yo creo que esa parte es importante ahora bien nosotros tenemos que trabajar arduamente para solucionar como médico lo sé como médico lo vivo pero tenemos que continuar esto no es que ya se ha resuelto cuando nosotros solucionemos el tema que acaba de ser tocado porque necesitábamos un decreto para adherir a más farmacias ya tenemos ya está firmado el decreto este momento en la vicepresidencia se están reuniendo donde vamos a tener una adherencia de aproximadamente doscientas noventa farmacias no cree usted doctor señor vicepresidente que hace falta sentido de urgencia todo es correcto pero tan lento tan tarde total ok total si que bueno maria clara seguimos al volver más sobre los problemas de abastecimiento de medicamentos por ejemplo el de la insulina lo estaremos tratando por supuesto con el doctor borrero vicepresidente de la república de un médico como el vicepresidente de la república se espera un soporte que acelere y resuelva las trabas y taras históricas que han existido en salud si candidatizan a cualquiera no votemos por cualquiera electrocables electrocables como medimos el progreso de un país podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan con esa gente cálida leal y trabajadora que valoramos y sobre todo el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien si candidatizan a cualquiera no votemos por cualquiera estamos con el vicepresidente de la república tratando su rol frente a la situación de la salud en el país y continuamos con María Clara Triviño Mardínez gracias Carlos el doctor Clemente Orellana experto en diabetes reconocido a nivel latinoamericano durante varias semanas puso énfasis en la gravedad de la falta de insulina para tratar a este tipo de pacientes hasta que el vicepresidente de la república y el canciller gestionaron una donación desde Brasil que por ahora ha aliviado de gran manera este problema esto es atroz es algo increíble que nuestra población diabética que se acerca al millón de personas o más tenga esta falencia tenga esta falta de insulina y las empresas distribuidoras las que importan tienen una gran responsabilidad en haber dejado sin la cantidad necesaria para el consumo porque las grandes empresas que importan la insulina saben cuántas personas con diabetes están comprando incluso cuántos frascos al mes esta insulina abastece al 99% de toda la población diabética del mundo para cuántas aplicaciones alcanza ese frasquito este frasquito tiene mil unidades pero hay personas que se ponen 80 90 unidades por día y cuánto cuesta doctor ese frasquito la insulina vale 18 dólares la Novo Nordics y con descuentos se la consiguen 14.50 y la Omulín cuesta 24 y con descuentos en 21 dólares los análogos de insulina de las mismas casas farmacéuticas Novo Nordics y Elilini valen 50 dólares las mismas mil unidades y esa cara esa cara si está disponible en algunas farmacias me dijeron ahora tampoco hay tampoco hay tampoco hay como resolvieron esto señor vicepresidente porque llegó un cargamento de Brasil con 113 mil o 110 mil no sé cómo le llaman dosis ampollas etcétera de Brasil el sábado antepasado así es yo creo que el tema es un poco más grave las compañías farmacéuticas ahora no quieren proveer en frascos quieren proveer en unidosis es decir una jeringa que ya viene precargada donde el paciente se coloca su insulina lo cual significa que sube el precio inmensamente nosotros consideramos que no debiéramos tener esta opción para los que tienen los recursos pero para la gran mayoría debemos tener seguir teniendo nuestros nuestros frascos de insulina por una gestión directa hecha en Washington al señor ministro de salud llegó al país 107 mil 600 unidades de insulina que nos dan para evitar el desabastecimiento nosotros tenemos insulina en este momento para aproximadamente dos meses 15 días y esa gestión que usted hizo con el ministro de salud impulsaron en Washington y funcionó así así fue porque no la replican con otros medicamentos hasta que el sistema que están montando se estabilice ya porque nosotros tenemos que buscar analogía en los medicamentos y no podemos traer medicamentos que no tienen control sanitario es que es importantísimo no podemos darles tal como si es un antibiótico entonces el proceso es complejo esta insulina analogada llegó y nosotros paralelamente el ministerio comenzó a hacer las compras respectivas este momento en todo el sistema nacional de salud tenemos insulina suficiente y esperemos que nos siga llegando la insulina que se está comprando ok ya ven que el ojo del amo engorda el caballo lo que significa para seguir usando el refrán Montuyo Manavita que el amo tiene que estar cerca del caballo constantemente que pena en el estado bienvenido al sector público señor ministro señor vicepresidente este no es el hospital metropolitano donde el dispone dirige ordena y las cosas funcionan así bienvenido al sector público en donde desgraciadamente hay que apersonarse como decimos también allá para que las cosas funcionen ¿cuánto tiempo? no sé hasta que cojan ritmo así ha hecho el presidente hace 10 días con el tema de seguridad y la cosa empezó a subsanarse empezó pero hay algo que históricamente les quiero recordar y es importante recordar este problema no es de ahora este problema también lo hubo en la época de Correa donde habían suficientes recursos donde había todo el poder por parte del ejecutivo que controlaba el estado donde hacían lo que les parecía y no lo que la ley permitía no lo olvidemos no para consolarnos ahora sino para entender mejor lo que se está gestando ahora compañero pero supongo que hay algo que tiene no hay nada no me empujan señor no me empujan señor está hablando con el presidente de la república usted me vuelve a empujar y la mano es herida si está claro porque si no estoy robando si me matan mamá se me va a ver compañeros por si acaso el hospital es mi ruto no es que podemos hacer nuevo todo pero el personal está completo las farmacias está equipado si ven no memoria memoria para no repetir la historia si usted me vuelve a empujar la mando detenida la señora no lo empujó en el tumulto que se generó por el vacío de medicinas que habían se forcejeó con la seguridad del presidente primera cosa segundo la soberbia de paso nunca había un interlocutor que confrontara los temas como el vicepresidente lo hacía con alguien que es crítico de la gestión del gobierno olvídense lo que había en campañas y cadenas nacionales para ensuciar a quien sea que osaba criticar y lo segundo si están mal en el hospital cierro el hospital soberbia autoritarismo totalitarismo es importante tener perspectiva en estas cosas y no dejar de exigir como lo estamos haciendo María Clara al volver la parte final de nuestro programa le recordamos a nuestro invitado el doctor borrero que las preguntas que le voy a hacer en el siguiente bloque deben de ser respondidas en términos de sí o no tendremos las reflexiones finales de nuestro invitado y el comentario de Carlos Vera de un médico como el vicepresidente de la república se espera un soporte que acelere y resuelva las trabas y taras históricas que han existido en salud si candidatizan a cualquiera no votemos por cualquiera cambió la forma de hacer negocios cambió la forma de aprender la forma de cuidarnos cambiaron las oficinas y las salas de reuniones y aunque los cambios siempre son un desafío el éxito está en contar con el aliado correcto en utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana el momento es ahora del CONED LATAM papá ¿los pájaros pagan arriendo? no hija los árboles son su casa propia y nosotros ¿por qué no tenemos casa propia? basta de excusas compra tu casa ahora ven a la feria de vivienda clave en el centro de exposiciones Quito desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de noviembre te esperamos si candidatizan a cualquiera no votemos por cualquiera parte final de esta entrevista con el vicepresidente de la república sobre el rol de él y su función vinculado con salud preside el gabinete sectorial de salud aproximadamente hace tres meses y lleva ya 15 sesiones de las que ha dado cuenta aquí María Clara gracias Carlos las preguntas para el señor vicepresidente de la república la primera señor vicepresidente usted se va a limitar a asistir a Qatar encargado por el presidente de la república solo para la ceremonia inaugurar y luego regresar y luego regresar sí o no sí la segunda durante su ausencia en Qatar usted seguirá ejerciendo sus funciones aprovechando la tecnología que no requiere encargo de poder sí o no sí la tercera mirando un poco el pasado creó algún tipo de molestia con el jefe de estado la celebración pública del matrimonio de su hijo en una época o en un momento crítico en donde no se querían mostrar este tipo de celebraciones sí o no sí la cuarta en el supuesto no consentido que el presidente por cualquier circunstancia no solamente de institución o juicio político en la asamblea dejase de ejercer su cargo se mantiene usted en la decisión de que si se va a él se van los dos sí o no sí la quinta y última pasar de un perfil alto con el que usted empezó a un perfil bajo que maneja ahora guarda relación con alguna observación que se le haya hecho desde Carondelet sí o no no muchísimas gracias Carlos gracias por su franqueza especialmente con la pregunta 3 lo más fácil hubiera sido decir no y además eso es común en el gobierno y en este tipo de circunstancias eso es una gran señal de transparencia señor vicepresidente para cerrar cuánto más deben esperar los ecuatorianos hasta que estos dos problemas urgentes el uno más coyuntural abastecimiento de medicinas usted dijo estaremos por 80% a fines de año y el otro más estructural atención médica oportuna no diré de calidad y calidez porque esa mierda ya sabemos en qué acabó atención médica oportuna se concrete yo me permitiría si usted me concede tratar un tema también muy rápido el pago a prestadores ok desde el año 2012 no se pagaba a los prestadores y nosotros iniciamos el pago a prestadores que corresponden a todos los servicios que dan los hospitales cuando los hospitales del estado no tenían la capacidad o no querían tener la capacidad que son cosas diferentes este momento se han pagado a todas las instituciones en medida que hemos podido pagar porque como ustedes conocerán esto viene de parte del ministerio de finanzas pero para cerrar este tema solo quisiera contarles que el ministerio de salud pública atiende a 28 millones 700 mil pacientes al año es una cifra muy alta y ha disminuido el envío de pacientes a las instituciones privadas en más allá de un 25% igual está pasando con el IES o sea el objetivo nosotros es potenciar los hospitales para que sean excepcionales las transferencias de los pacientes a las instituciones privadas que bueno que incursionen los proveedores porque teníamos un video de Mateo Fioravanti sobre este tema y por razones de tiempo no lo hemos podido incluir pero no me contestó la pregunta que le hice ¿cuánto tiempo para que haya estructuralmente una atención médica adecuada? yo les pido a los ecuatorianos y sé que eso es difícil porque el tema de salud no es para mañana es para hoy nosotros consideramos que para inicios del mes de enero y finalización de este año vamos a estar regularizados en cuanto a abastecimiento a insumos de medicamentos y yo le pido de favor Carlos que me invite en enero para hacer una revisión de lo que estoy diciendo porque todo tiene que ser validado no tiene que ser palabras sino tiene que ser hechos reales y en cuanto a mejora en la atención de salud a veces es simplemente gestos lo que espera el paciente gestos un trato humano y considerado sobre todo los afiliados al IES que son propietarios de eso también de los ciudadanos que pagamos IVA todos los días cuando eso debe ser inmediato porque los médicos tenemos que atender con el corazón eso para mí es un componente fundamental estamos en esto y vamos estamos cambiando la percepción que yo he tenido cuando he visitado hospitales durante este tiempo pues que las cosas van mejorando yo tuve una visita de 50 señoras con cáncer de seno a la vicepresidencia y una se me acercó me dijo señor vicepresidencia ya tengo medicamentos para mi cáncer entonces esas son cosas los grandes cambios se van haciendo por situaciones pequeñas y creo que vamos a conseguir cambiar porque el objetivo es cambiar el sistema nacional de salud de un sistema de tipo curativo a un sistema de tipo preventivo gracias señor vicepresidente por su presencia y sus contestaciones yo creo que las cosas empezaron a coger cambio y ritmo cuando el presidente tuvo el acierto de nombrar al vicepresidente para liderar el gabinete sectorial de salud acogiendo una iniciativa que habían tratado entre los dos hay avances pero son pocos son lentos y siempre serán insuficientes hay inconformidad hay vacíos tenemos críticas y sobre los reclamos lo primero que no haya es lo más importante corrupción porque entonces ahí viene el cáncer que se toma las instituciones y que quita los recursos para hacer lo que está en trámite de hacerse lo segundo que haya consistencia ya que no sea como decimos en mi tierra arranque de caballo y parada de burro se ha tomado velocidad que empieza a generar eficiencia que se sostenga lo tercero el vicepresidente por fin ha empezado a hacer lo que esperábamos que hiciera y se lo mencionaba a María Clara al principio que generó una gran expectativa cuando lo escogieron y otra mucho mayor cuando hizo esa visita a 40 hospitales que se sostenga el presidente el gobierno tiene que compartimentar mejor sus gestiones y liderazgos para que se produzcan resultados y lo último ese hospital de Vinces que citamos hace pocos instantes ¿saben cómo operaba en la época de Correa? diciendo que todo falta de Correa que todo falta y teniendo al frente justamente la provisión de servicios que faltaban ahí no había medicinas había una farmacia no había un tomógrafo estaba al frente no había una funeral también y vinculado a quien estaba todo ese aparataje a los que manejaban el hospital eso por ahora y digo claramente por ahora ha terminado entonces si así llueva que no escampe nuestra próxima cita quedó concertada ya por el propio invitado será con él en enero María Clara y nuestro próximo programa será mañana a las 22 horas donde trataremos el caso de Bayron Castillo a una semana de que Ecuador debute en el Mundial de Qatar y esta sombra debe ser aclarada y no ignorada los esperamos que pasen bien buenas noches verá a su manera llegó gracias al auspicio de juntos nada nos detiene banco bolivariano contigo por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien ven a la feria de vivienda clave en el centro de exposiciones Quito desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de noviembre te esperamos este es Vera a su manera un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad pues el periodismo de opinión siempre asume una posición bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera opinión con propósito democracia la 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 Gracias por ver el video